qué tal amigos de locos por el claudio les vamos a hablar del modelo gto x9 de la marca jbl ustedes saben que las bocinas 6x9 son las más utilizadas en las sombrereras de los autos que es donde hay más espacio para la instalación de estas bocinas de 6x9 pulgadas y este modelo de jbl tiene un diseño muy moderno vean la combinación de los colores se va a ver muy bien en cualquier auto donde se instalen cabe mencionar que son de tres vías el cono es de polipropileno además cuenta con su rejilla protectora y jbl también está ofreciendo estos logos de la marca para que lo quieras pegar aquí en la rejilla o si mantener más limpio no se las pones pero yo creo que si se verían muy bien en la rejilla también la puedes usar sin rejilla para lucir los twitters que están en la parte superior además el set también ya incluye sus tornillos de instalación estos también te sirven estas gomas te sirven para sellar la instalación de la bocina también tenemos las bases para poderlas colocar y en la parte trasera también tenemos estas guías por si quieres tú fabricar alguna base aquí ya está la guía con la medida de la la bocina de 6 x 9 este es el modelo gto x9 que tienen una respuesta de frecuencia que va de los 50 hertz hasta los 20 kilo hertz su impedancia es de 3 ohms y es un modelo que ya está disponible en nuestro país como siempre en la descripción de este vídeo les vamos a dejar un link directo para la página de la empresa clapsa que es la que comercializa estas bocinas en méxico así como un número de whatsapp por si quieren realizar alguna cotización este es el modelo gto x9 de la marca jbl que es un modelo gto x950 este tipo de Burns tenemos la manera seleccionada